Hola, bienvenidos gaticos y gaticas a un nuevo video del gato... Gaticos, nuevo capítulo de Skibby The Toilet 61, parece que hay un Skibby The Toilet YouTuber. Tenemos nuevo personaje, la Speaker Woman, el agente secreto vuelve a aparecer y muchos secretos más que los estaremos viendo en este video, así que preparados gaticos. Recuerda gatico, pícale a este botón de suscribirse, no se te olvide dejar ese me gusta y comenta este emoji. Ya lo hiciste, ya te suscribiste, ahora sí gaticos, vamos con el video. Tenemos capítulo 61 de Skibby The Toilet gaticos y tenemos muchos, muchos secretos y teorías, así que vamos a verlo primero porque no lo he visto y vamos a reaccionar, vamos a ver qué teorías encontramos porque parece que tiene muchos secretos. Así que, amigos, capítulo 61, reacción del gato gritón. Tengo miedo, ya. ¡Oh, oh, oh! ¡Es Skibby The Toilet carrito! ¡Llega el Skibby The Toilet carrito! Ya vi algo raro, ya vi algo raro. ¡Uy, amigos! ¡Llega el nuevo Skibby The Toilet! Que tiene bastante cabello, tiene barba y todo. Destruye a los Cameraman. ¡No! Amigos, es demasiado grande, es gigantesco. ¡Oh! Por fin la Speaker Woman, amigos. ¡Ojo! ¿Qué va a hacer la ataca? ¡Ojo! ¿Ese nuevo poder? ¿Ese nuevo poder? ¡No, amigos! ¡Lo ataca! Y ella lo distrae. ¡Salta! ¡Lo descarga! ¡Sí! Amigos, lo ha terminado y salva a sus compas. Ok, muchas gracias. ¡Ojo, ojo con este avión! ¡Empiezan a bailar, amigos! El baile de la victoria. Fíjense que hace mucho no bailaban los Speakerman, ¿no, amigos? Empezaron a bailar después de que, pues, descontrolaron a su... Obviamente al Speakerman Titán, a su capitán, a su compa. Amigos, vamos a ver ahora todos los secretos porque hay bastantes cosas que les voy a hablar. ¡Amigos, todo empieza! Aquí tenemos a este Cameraman que está corriendo, pero vemos que hay otro atrás, ¿no, amigos? Aquí hay otro Cameraman que está atrás, pero este está corriendo más rápido. Este está corriendo muy despacio. Como que, como que él acaba de ver algo que él no vio y está corriendo porque sabe que, o sea, va a ser el fin, va a ser el fin. Vemos aquí a este Skibity Toilet que es este que viene totalmente reforzado, amigos, pero que alguien, alguien tuvo que acabarlo. O sea que, ¿quién sabe quién estaba peleando en esta batalla? ¿Será que era la Speakerman, gaticos, que estaba peleando ya? ¿Llevaba mucho tiempo? Aquí vemos a este Cameraman en el piso, amigos. Aquí, F por mi pana, y llega este nuevo Skibity Toilet que tiene unas llantas, amigos. Parece un carrito de Mario Kart, el nuevo personaje de Mario Kart, Skibity Toilet. Y viene como con una sierra, ¿no, amigos? Y aquí vemos que usan un rayo. El rayo congelador que ya tienen los Cameraman. Ok, lo congelan y obviamente se choca ya, ¿no, amigos? Aquí viene, miren, miren que sigue corriendo. Este sigue corriendo y ni siquiera le dicen los compas, hey, compas, algo viene, sino corre. O sea, a él no le importa nada, corre por su vida. Y aquí tenemos a este Cameraman, F, amigos, F por los héroes caídos. Un minuto de silencio por los Cameraman caídos, amigos. Y bueno, y van avanzando con los rayos paralizadores, ¿ok? Oh, 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 amigos, y aquí tenemos un secreto, miren. Aquí, en esta parte, tenemos a la gente secreto. Vamos a ponerle atención, amigos míos, a la gente secreto, porque está ahí muy quietecito. Así que vamos a ver en qué momento se mueve, ¿no, amigos? Puede que eso nos ayude a entender qué secreto tiene. Ok, amigos, se queda ahí. Bueno, ahí, sí, ahí está. Todavía está ahí. A ver, miramos, sí, ahí está todavía. Listo. Y aquí llega, amigos, el nuevo personaje de Skibity Toilet. Vemos aquí que tiene sus propulsores. Tiene aquí como el computador principal, amigos. Vemos que el científico le ha dedicado tiempo a este Skibity Toilet. Aquí tiene como un estilo como si tuviera aquí, pues, algún tipo de metralleta o alguna cosa. Tiene sus cañones y tiene esta nueva cosa, gaticos, que es como una especie de linterna, ¿no? Unas linternas o unos focos muy, muy, muy potentes. Vamos a ver qué pasa. Los usa, los usa, amigos, y los destruye muy fácil, amigos. Miremos que aquí, miremos los ojos, ¿no, amigos? Los ojos, miren cómo los tiene, ¿no? Como que tiene varios ojos. Los que no sepan, amigos, este Skibity Toilet es un youtuber. Así es, amigos, es un youtuber. Les voy a mostrar quién es, amigos, porque, pues, estamos viendo todos los secretos y yo les voy a contar todas las verdades. Se llama, amigos, Penguinzo. Este es el youtuber, amigos. Lo publicó Dafugbun en su Instagram. Este es el Instagram de Dafugbun. Lo publicó ahí, amigos. Y confirma que es este, pues, este youtuber, ¿no, amigos? ¿Será que ahora Dafugbun va a meter youtubers? ¿Será que va a meter al Rubius? ¿A Fernanfloo? No sé, amigos, pero creo que eso le quita un poquito como de, bueno, la historia que veníamos, ¿no? Que empiecen a ver capítulos con youtubers, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Y este gatito sería el youtuber. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se parece o no se parece? Aquí lo pueden ver, amigos. Yo creo que es muy parecido, ¿no, amigos? Parece que es un youtuber que se dedica a hablar de temas polémicos, de noticias, de cosas así por el estilo. Ustedes pueden ver que, pues, sí, es ese. Se parece. Continuamos con este capítulo. Bueno, miren, miren que aquí ustedes les ven los ojos, los ojos a este Skiddy Toilet y ven que tiene muchos ojos, ¿no, amigos? Obviamente esto hace referencia a este youtuber, como que tiene los ojos en todas partes, ¿no? Como que siempre está pendiente de todas las noticias, ¿no, amigos? Bien, estuvo y tiene su, bueno, aquí le pusieron los lentes ahí, amigos, ¿ok? Ahí está el Skiddy Toilet youtuber y llega la Speakerwoman, amigos. Obviamente llega bailando porque es un parlante, amigos. Le encanta escuchar Spotify y viene bailando, amigos. Se va a enfrentar al Skiddy youtuber, amigos. Aplaude porque, obviamente, este Skiddy Toilet usa su poder del reflector, ¿no, amigos? De las linternas. Pero esto sirve contra los Cameraman, pero contra las Pickerman no sirve. Obviamente porque no tiene como ese lente, amigos, que la puede cegar. Aplaude, dice, ¿qué estás haciendo, amigo, contra mí? A mí no me sirven esas cosas, amigos. No me sirven. Lo ataca, amigos. Lo ataca ahí con estos... Se pone en estos orificios que tiene. A ver, lo vemos. Miren aquí. Las Pickerwoman tiene estos orificios aquí en la parte. Tiene dos como para usar sus dagas específicamente. ¡Lo ataca, amigos! Y, amigos, todavía está el personaje. Miren que aquí ya no está el personaje. El agente secreto se va precisamente cuando llega la Speakerwoman. ¿Será, amigos, que estaba esperando ver su nuevo aliado Skiddy Toilet? A ver si era fuerte o no. Y ya se fue porque llegó el enemigo. No sé, amigos. ¿Ustedes qué teorías tienen sobre este personaje? Este agente secreto. Lo ataca, amigos, y hace este ruidito como de grito que también es del YouTuber. Se los voy a mostrar en este momento. Miren. Hace el grito. Hace ese grito horrible. Y les voy a mostrar esa parte del YouTuber para que ustedes vean que tiene mucha relación. A ver, amigos, miremos el grito original. A ver si es el mismo o se parece. Sí, 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 sí. Ok, amigos, sí, sí, es el mismo. Vemos que sacaron también el grito de este YouTuber. ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Qué piensan de los nuevos Skiddy Toilet YouTubers? Pónganlo en los comentarios que los voy a estar leyendo. Bueno, amigos, y hace su grito porque sabe que la Speakerman lo va a atacar. Me da mucho miedo esta parte, amigos. Como que le da la vuelta a la cabeza porque se da cuenta que, obviamente, que lo van a descargar. Amigos, lo ataca y lo descarga muy fácil, ¿no, amigos? Me encanta, amigos, me encanta el poder que tiene la Speakerwoman. Ese poder como de onda, la onda de sonido, de choque. Aquí, miren, miren cómo se elevó acá. Cómo se elevó acá, amigos, me encanta. Un. Utiliza su Speak y salta muy rápido la Speakerwoman. Se imaginan, amigos, que el científico utilice los parlantes que le quitó al Titán TV. Los utilice contra el G-Man. Los utilice contra el Speakerman, amigos. Yo creo que el científico puede vencer a Speakerman porque tiene muchos más parlantes y lo puede derrotar. Aunque no tenga cañones, yo creo que el científico puede, mejorado, puede acabar con el G-Man muy fácil. Contra el Titán Camera, no sé, pero contra el G-Man, contra el Speakerman, yo creo que sí, amigos. ¿Ustedes qué dicen? Pónganle en los comentarios si ustedes creen quién ganaría la batalla. Porque con este poder, amigos, yo creo que el científico tiene la ventaja. Y aquí, amigos, obviamente empiezan a bailar. Bailan, amigos, porque ya está, obviamente, alguien que los protege. Está la Speakerwoman. Y, obviamente, ya bailan porque el Speakerman ha sido descontrolado, amigos, obviamente. ¡Excelente capítulo! Y aquí tenemos, amigos, algo que no veíamos desde el capítulo 24 de Skibby the Toilet, que era este avión, amigos. Miren, este avión que vemos acá, que trae a todos, me imagino que a todos los Speakerman. Miren que, obviamente, se ve que es muy poderoso porque tiene como una torreta y tiene aquí como los altavoces, ¿no, amigos? Está genial, la verdad. Este avión de combate de los Speakerman. Pónganme si les gusta o no. Y yo creo que puede dar batalla porque miren que tiene las partes que tiene el científico también, amigos. Debe ser muy poderoso este parlante. Desde el episodio 24 no lo veíamos. Miren el episodio 24 y verán que hace mucho no aparece. Gaticos, pónganme en los comentarios si se sabían todos estos secretos que hemos revelado en este capítulo. No se les olviden, gaticos. Suscríbanse, dejen ese me gusta y pongan cuál es más fuerte. ¿Cuál de las tres de las tres womens creen que es la más poderosa? Gaticos, gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos en un próximo capítulo de Skibby the Toilet. Se me cuidan mucho. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!